Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de EMA Escuela de Música. Yo soy Miguel Ávalos y el día de hoy les traigo el video tutorial de la canción Imagine de John Lennon del año 1971. Espero la disfruten. Sin más, comenzamos. La primera parte de esta canción se hace con el acorde de Do. Recordemos que es una canción de piano, por lo cual siempre cuando tratamos de cambiar una canción de instrumento hay algunos detalles que se nos pueden pasar, pero es algo muy normal. Simplemente es la naturaleza del instrumento. La primera parte la vamos a hacer con el acorde de Do. Pueden no tocar la segunda cuerda en el primer traste, no es necesario porque no la vamos a tocar. Pueden tocar con el dedo índice la cuarta cuerda, segundo traste, y dedo medio, quinta cuerda, tercer traste, y con eso es suficiente. Si quieren tocar el acorde de Do, también está perfecto. Ok, y lo que vamos a hacer es tocar cuarta y tercera cuerda al mismo tiempo, con dedo índice y dedo medio, y después la quinta cuerda. Con el pulgar. Ok, esto lo vamos a hacer tres veces. Y después vamos a tocar tercera y segunda cuerda al mismo tiempo, y la quinta cuerda. Ok, lo voy a hacer desde el principio. Y después vamos a poner el acorde de Fa. Tampoco es necesario poner todo el acorde de Fa, como lo ponemos en otras ocasiones con la cejilla. Componer tercera cuerda, segundo traste, cuarta cuerda, tercer traste, y quinta cuerda, tercer traste, con eso es suficiente. Ok, es literal como si pusiéramos el acorde de Mi, pero recorriéndolo un traste. Ok, y vamos a tocar exactamente lo mismo que tocamos en el acorde de Do. Cuarta y tercera cuerda al mismo tiempo, y la quinta cuerda, con el dedo pulgar. Ok, esto lo vamos a hacer también tres veces. Ok, voy a tocar desde el principio hasta aquí. Y después vamos a tocar tercera cuerda, segundo traste, tercera cuerda, tercer traste, y tercera cuerda, cuarto traste. Ok, lo vamos a hacer de esta forma. Ok, voy a tocar desde el principio. Esta frase es la introducción, y también es el verso, se hace exactamente igual. Por lo cual, lo tienen que tocar seis veces, ok. Y una vez que lo hacemos seis veces, vamos al precoro. El precoro es el acorde de Fa dos veces. Lo podemos hacer con un rasgueo. O sea, recordemos que esta pieza es para piano. Entonces, bueno, lo vamos a simular un poco. Ok, es Fa dos veces hacia abajo. Después, el acorde de La menor siete, que se toca segunda cuerda, primer traste. Y cuarta cuerda, segundo traste, solamente. También dos veces el rasgueo hacia abajo. En este acorde tenemos que tratar de no tocar la sexta cuerda. Ok, el rasgueo lo vamos a hacer a partir de la quinta. Hacia abajo, ok. Y después, vamos a tocar el acorde de Re menor. Re menor es muy fácil. Segunda cuerda, primer traste. Tercera cuerda, segundo traste. Y segunda cuerda, tercer traste. Ok. Para la segunda cuerda, tercer traste, pueden utilizar el dedo anular o el dedo meñique. Como sea de su preferencia. Ok. Vamos a hacer de igual forma, dos veces un rasgueo hacia abajo. Ok. En este acorde, traten de no tocar la sexta cuerda, porque la sexta cuerda no tiene nada que ver con este acorde. Y va a sonar muy, muy feo. Voy a tocar el coro hasta aquí. Desde el Fa hasta el Re menor. Ok. Después de aquí, vamos a tocar Re menor con bajo dedo. El bajo dedo lo vamos a tocar con el dedo anular. Por lo cual, si están tocando el Re menor con el dedo anular, van a tener que cambiar al dedo meñique. Y el dedo anular, cambiarlo a la quinta cuerda, tercer traste. Les recomiendo que toquen el Re menor desde un principio con el dedo meñique. Pero bueno, como están acostumbrados. Ok. Y tocamos dos rasgueos también hacia abajo, desde la quinta cuerda. Y después de esto, vamos a tocar el acorde de Sol durante ocho tiempos. Ok. Va a sonar así. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Una vez que hacemos esto, regresamos al principio porque hay un verso dos. Igual que hicimos el verso uno. Ok. Se toca cuatro veces. Y después vamos al precoro de nuevo, que es Fa, La menor, Re menor, Re menor con bajo dedo. Y el acorde de Sol. Igual que hicimos el primer precoro. Una vez que hacemos esto, vamos al coro. El coro lo vamos a hacer con el acorde de Fa. En el acorde de Fa vamos a tocar dos rasgueos hacia abajo. Y después, Sol, dos rasgueos también hacia abajo. Y después, Do, dos veces también hacia abajo. Después de esto, vamos a tocar Mi siete. El acorde de Mi siete se toca con la segunda cuerda en el tercer traste, con el dedo meñique, con el dedo anular. El que mejor les acomode. Tercera cuerda, primer traste, con el dedo índice. Y quinta cuerda, segundo traste, con el dedo medio. Ok. Voy a hacer el coro desde el principio. Y se hace tres veces. Aquí llevamos dos, una vez más. Y después de esto, vamos a tocar Fa dos veces. Sol. Dos veces. Y el acorde de Do. Ok. La primera vez que terminamos el coro, hay una línea melódica del bajo que hace esto. Para iniciar. Esto lo utiliza como puente para volver a tocar un verso. Entonces, esas notas de la línea melódica del bajo son Sol, La, Si. Y comenzamos con el siguiente verso. Que es idéntico al primero y al segundo verso. Esta línea del bajo, les recomiendo que la toquen intercalando la tercera cuerda al aire. Va a sonar muy bien. Es la sexta cuerda en el tercer traste y la tercera al aire. Quinta al aire, que es La, y la tercera al aire. Quinta en el segundo traste y la tercera al aire. Esto sonaría así. Venimos de... Voy a hacer la última frase del coro y voy a unirlo con esta línea melódica. De nuevo. Ok. Recordemos que no es una canción de guitarra, por lo cual todo esto son adaptaciones. Ok. Todos los rasgueos que hicimos en esta canción los estamos haciendo solamente dos veces hacia abajo. Ok. En un principio está bien, pero también lo pueden hacer un poquito más complejo, que sería abajo, abajo, abajo arriba, muy rápido. Y eso le va a dar mucho más cuerpo a la canción. Voy a tocar el coro haciendo este rasgueo. Este rasgueo lo pueden aplicar para el precoro y para el coro. Ok. 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 Y bueno, después de la línea melódica que hicimos de Sol a Si, hay un verso más que tiene la misma estructura que el primer verso y que el segundo verso. Después un precoro, que es idéntico al primer precoro que hicimos, que es Fa, La menor, Re menor, Re menor, Re menor con bajo de Do y Sol. Y después de esto, un coro más, que sería Fa, Sol, Do, Mi, esto tres veces y después Fa, Sol y Do. Y aquí termina la canción. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les guste. Espero que sea de su ayuda. Por favor, suscríbanse, denle like al video. No olviden compartir y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Gracias.